¿Por qué no estoy en mi cama? Pero, pero, ¡chicos! Estoy preparada para lo que vamos a hacer el día de hoy Y es que vamos a delinquir Vamos a hacer, vamos a robar Vamos a hacer muchas cosas y vamos a tratar De que el papá policía venga hacia nosotros Y nos atrape, pero no va a pasar Mientras tanto voy a jugar con mi caballito ¡Eh! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Espérate, ahí me caí ¡Uy! Creo que escuché ¡Weo, weo, weo, weo! ¡Me cundo, me cundo, me cundo! ¡Policía, papá! ¡Está a la vista! ¡No estoy! ¡No estoy! ¡No estoy! Si eras más blanca, ¿quién sabe qué? ¿Cómo está mi futuro policía preferido? Yo no voy a ser policía Yo te dije que yo iba a ser ¡Me voy! Yo te dije que iba a ser ladrón ¡Adiós, papá! ¿Cómo que ladrón? Tú no vas a ser ladrón teniendo un papá policía ¿Qué te pasa? ¿Pero qué te pasa? ¡Papá! ¡Eh! ¡Es que he entrenado mucho! ¡Que tengo la super velocidad en mis patas! ¡Papá! ¡Esperate! ¡Ey! ¡Ey! ¡Para nada! ¡Para nada! ¿Para qué clase de policía eres tú? ¡Ey! ¡Yo me puedo subir! ¡A ver! ¡Viene, papá! ¡Pero es tuyo! ¡Así que no te la vas a robar! ¡No! ¡Cuidado! ¡Pero que te... ¡Pero tranquila, tranquila! ¡Que a mí me gusta dar esos saltos! ¡Mira, mira, papá! ¡Y así es como se escapa de un policía! ¡Adiós! ¡No! ¡Te voy a perseguir! ¡Wee! ¡Ah! ¡Ay, Dios, papá! ¡Estás bien, hija! ¡Hija, estás bien! Papá, una pregunta. ¿Cómo voy más rápido? ¿Me enseñas? ¡Es que ande al shift! ¡Ah, sí! ¡Uh! ¡Y adiós! ¡Pero cuidando que la velocidad se vuelve incontrolable! ¡Seguro! ¿Qué? ¡Adiós! ¡Pero papá, déjame, policía, papá! ¡Adiós! ¡Pero qué te pasa! ¡Adiós! ¡Oye, futura policía, hija! ¡A ver, quiero andar contigo un momento! ¡Pero yo no quiero ser policía, yo quiero ser ladrona! ¡Tú dices ser que quieres ser ladrona! ¡¿Qué robo tienes planeado?! ¿Qué te vas a robar? ¡Un banano! ¡Pero hija! ¡Pero hija! ¡No puedo salir! ¡Eh, no! ¡Me voy a robar! ¡Eh, al perrito! ¡Adiós! ¿Cómo te vas a robar al perro? ¡Rubarte al perro! ¡Va a traerle las máximas autoridades hacia ti! ¡Papá, no controla esto, papá, policía! ¡Ayúdame! ¡No, controla esto! ¡Voy a ayudarte, Eva! ¡No! ¡No! ¡Adiós! ¡¿Qué te pasa?! ¡Adiós! ¡No puedo controlar esto! ¡¿Qué está pasando?! ¡Viva, tranquila, yo te salvaré! ¡Vente para acá! ¡Te quito el biciclo! ¡Un ladrón! ¡No! 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 ¡No es cuidado por mí! ¡Déjame mi triciclo! ¡Tengo que escaparme! ¡No, el triciclo es mío! ¿Pero no por qué te ibas a robar al perro? ¡Sí, cierto! ¡Me voy! ¡Adiós, papá! ¡Pero tú no sabes ser ladrona! ¿Qué te pasa? ¡Pero hija! ¡Ya te lo dije! ¡Robar al perro va a traer las máximas autoridades hacia ti! ¡Qué autoridades! ¡Y tú eres la autoridad y tú eres muy tonto siendo autoridad! ¡Me voy! ¡Adiós! ¡Cómo! ¡Has desbloqueado la patrulla policial! ¡Súper extrema! ¡Voy a por ti! ¿Cómo me bajo del perrito? Con R creo, no me acuerdo ¡Sí, con R! ¡Dios, papá! ¡Un gusto! ¡Acabo de encontrar algo mejor! ¡Voy a por ti! ¡Te robé el carro, papá! ¡Estoy en la cochera! ¡Has hecho mal en decir tu última ubicación! ¡Me choqué, papá! ¡Me choqué! ¿Papá policía? ¿Dónde estás? ¡Papá policía! ¿Dónde estás? Estoy con tu carro, me robé tu carro ¿Dónde estás tú? ¿Pero cómo es si mi carro está aquí en el carje? ¡No es cierto! ¡Me robé tu carro! ¡Mira! ¿Dónde estás? Aquí con tu carro, me lo robé ¡Adiós! ¡Está la máxima autoridad! ¡Adiós! ¡No vas a poder contra mí, papá policía! ¡Adiós! ¡Deténme al vehículo inmediatamente! ¡Me estará arrestado! ¡No! ¿Sabes qué me voy a robar, papá? ¿Qué te vas a robar? ¡Tu casa! ¡Adiós! ¿Pero cómo te vas a robar? ¡Dijita! ¡Hablamos el momento! ¿Tú en serio quieres dejar sin casa a tu padre? ¡El que te lo dio todo! ¡No tienes casa! ¡Aquí no puedes entrar! ¡Ay! ¡Para una cucaracha! ¡Para una, papá! ¡Para la cárcel! ¡Para la cárcel! ¡Toma! ¡No! ¡Papá, tienes una rata ahí! ¡Mira ahí, mira ahí! ¡Ayúdame, por favor! ¡Mira! ¡Es que voy a agarrar la rata y te la voy a darte a comer! ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás? ¡No! ¡Adiós! ¡No! ¡Eso te lo es verdad! ¡Vente para acá, hijo! ¡Eres un papá! ¡No! ¡Métela! ¡Eres un papá policía que me acaba literalmente de meter un ratón a la boca! ¡Qué asco! ¡Eso le pasa a los ladrones! ¿Y estás segura de que te quieres volver ladrone? Yo ya soy ladrona, ¿no ves que me he robado tu carro y me he robado todo y literalmente estuve escapando de... ¡Déjame! ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué me das? ¡Papá, qué tipo de almuerzo es esto! ¿Por qué me das? En un momento me diste un ratón y luego me diste una manzana. ¡Es para que hagas buena digestión! Bueno, no, no quieres entonces cooperar con la autoridad, ¿cierto? No, no. Mira, si vienes a la cocina te puedes dar cuenta que... ¡Papá, soy... ¿Cómo se llamaba este que estaba en el bosque y saltaba... ¡A Tarzan, papá, estoy en Tarzan! ¡Eres Tarzan! ¡Ha llegado la máxima autoridad! ¡Ya no hay más ninetes para que te escapes! ¡Es mejor que corres del auto, policía! ¡Déjame, papá, policía! ¡Voy a venderte a prisión! ¡Vente para acá! ¡No te sueltes! ¡No te sueltes! ¡Ah! ¡No! ¡Soy libre! ¡Uy, papá, ¿todos bien? ¡Papá, policía, policía, policía! ¡Aquí estoy! ¡Arieta, nos vamos! ¡A nos vi! ¡Estoy bien! ¡No, pero... ¡Te voy a llevar a la cárcel! ¡Te voy a llevar a la cárcel! ¡Déjame llevarte a la cárcel, ladrona! ¡No! ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayuda a ladrones de otro mundo! ¡Nadie te va a ayudar! ¡Ahora solo eres tú contra el policía! ¡Para corrida! ¡Ah! ¡Ay, ya se ve! ¡Au! ¡Un ladrón nunca! ¡Nunca se deja atrapar por tu policía! ¡Adiós! ¿Estás segura que nunca te vas a dejar atrapar? ¡No, papá! ¡Son las seis de la tarde! ¡No me metas a presión todavía, por favor! ¡Me lo pido! ¡Ay, adiós! ¡La cárcel la voy a guardar para luego! ¡Oye, papá! ¡Has desbloqueado! ¡No! ¡Es que espérate! ¡Tú no habías desbloqueado la máxima seguridad! ¡Papá! ¡Encontré un cajón con cosas muy ricas! ¡Es como! ¡Es juguito! ¡Es juguito de... ¡Oye hijo! ¡No miras esos cajones! ¡Mira! ¡Porque encontrarás algo más que comida! ¡Mira! ¡Yum, yum, yum! ¡Papá eso sabe feo! ¡Papá eso sabe muy feo! ¡Hijo, ¡eso no es jugo! ¡Papá eso sabe muy... ¡No! ¡Eso sabe muy feo, papá! ¡Eso sabe muy feo! ¡Me mandaste el chorizo! ¡Papá esto sabe muy feo! ¡Qué está pasando conmigo, papá! ¡Qué está pasando conmigo! ¡Ahora tengo que curarte, hija! ¡Porque eso no era jugo! ¡Papá! ¡Ay! ¡Querías robarme tu cajón con juguito! ¡Si no era jugo! ¡Ay no! ¡Eso no te cura! ¡Papá me metiste! ¡Papá! ¡Qué me acabaste de dar! ¡Aaah! ¡No sé, pero eso no te curaba, hija mía! ¡Tengo que irte a ayudar! ¡Yo soy un ladrón! ¡No puedo rendirme! ¡Aaah! ¿Qué es esto? ¡Ya te voy a curar! ¡Ya te voy a salvar! ¡Resiste, hija mía! ¡Dónde estás! ¡Papá me siento muy feo! ¡Encontré una cámara! ¡Cómo me la pongo, eh! ¡No! ¡No te la pongas! ¡Es que yo te estoy salvando, hija! ¡Ya estás curada! ¡Gracias, papá! Pero digo, policía... ¡Policía, déjame cerrar la droga! ¡Escúchame! ¿Cómo me pongo esto, papá? ¡Me tengo en la mano! ¡Tienes que darle click! ¡No! ¡Papá! ¡Estás tonta! ¡Estás tonta! ¡Ay, estás tonta! ¡Policía! ¡Déjame en paz, policía! ¡Por favor! ¡No! ¡Te voy a tocar la canción de la justicia! ¡No quiero ninguna canción de la justicia! ¡Érase una vez! ¡La justicia hizo su labor! ¡No, Brío! ¡Yo soy un ladrón! ¡Y te acabo de robar tu juguito que tenías en esa caja! ¡Y me robé al perro! ¡Y tú no pudiste nunca atraparme porque eres un mal policía! ¡Voy a evolucionar de poder! ¡Mírame! ¡Me voy en mi caballito! ¡Adiós, papá! ¡Adiós! ¡No me atrapes, papá! ¡Tranquilo! ¡Ya me voy! ¡Estoy yéndome! ¡Ya me voy! ¡Me estoy yendo, papá! ¡Qué está pasando, papá! ¡No! ¡Estoy evolucionando! ¡Me estoy yendo! ¡Tranquilo, policía! ¡No me atrapes, policía! ¡Voy a atraparte en menos de cinco segundos! ¡Me estoy yendo! ¡Ya me voy! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡No! ¡Soy más rápido que tú! ¡Tres! ¡No! 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 ¡No vamos! ¡No! ¡No! ¡Vámonos! ¡Va a casa! ¡Vámonos! 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 Creo que ese ladrón sirvió porque me puede escapar del policía ¡Adiós! 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 ¡Ay! No sé qué quería hacer mi papá acá en mi cuarto Pero me puede escapar ¡Papá! ¡Ahora sí! ¡No! ¡No! ¡He vuelto! ¡Son las diez de la tarde! ¡Y ahora sí te voy a encerrar! ¡Aaah! ¡Ahora sí te voy a encerrar! ¡No! ¡Cómete esto! ¡Porque necesitarán mucha comida! ¡En la cárcel! ¡No! ¡Soy Roque! ¡Me está enseñando una canción, papá! ¡Policía, por favor, déjame ir! ¡Te lo pido, policía! ¡Has quedado en prisión para siempre! ¡No puede ser, chicos! ¡Papá, policía, me ha metido a prisión! ¡Y ahora soy un bebé encarcelado! ¡Listo!